te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en sonidos virtuales pero hablemos de otra librería de la gente de sonoscore se llama de orquesta elements es una librería totalmente gratuita con sonidos orquestales para hacerte con ella simplemente te pasas por el enlace que te dejo en la descripción descárgala y disfruta es muy sencilla tenemos 31 presets como punto de partida y dependiendo del sonido que cargues cambiarán entonces los elementos para configurar tenemos en este caso para el primer elemento que tengo una sección completa de string con sustain tenemos los violines por ejemplo dos violines una viola un cello por ejemplo y un bajo doble pero en la medida que cambies por ejemplo yo podría cargar estos metales ya escuchaste así un preview del audio y te está indicando entonces qué sonidos tenemos aquí entonces dentro de este paquete lo que integra son riffs ya programados es decir que puedes integrarlos como parte constitutiva de una mezcla tipo tipo urbano tipo pop donde esos sonidos podrían encargar perfectamente o si haces bandas sonoras para videojuegos para cortometrajes también caería perfectamente bien así que lo que vale aquí es experimentar por ahorita escuchemos un poquito esos elementos orquestales en acción pero te reitero es totalmente gratuito así que te dejo enlace en la descripción para que pases y la descargues sonora para que pases y la descargues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso es solamente un demo rápido. Lo ideal es que tú mismo la pruebes para que veas de primera mano el potencial que encierra esa increíble librería. Sus elementos orquestales. Totalmente gratis para ti. En línea en la descripción. Yo con eso sigo esperando que la información compartida te pueda ser de utilidad en alguna medida. Si así lo ha sido, un like lo demuestra. Comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Y recuerda que eso lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!